Danas, el youtuber, de vez en cuando sube sus videos apoyando a los cubanos, otras veces criticándolos un poco, pero este video es un poco controversial, hay personas que no están de acuerdo con lo que el muchacho está diciendo, con el que el señor está diciendo, y su título en YouTube dice, Cubano que se respete, no ayuda ni dona nada para las Bahamas. Guau, quiero decirte que está bien fuerte eso, quizás él tendrá motivo por decir eso, pero vamos a ver el video y usted me va a comentar en el chat si está de acuerdo con ese señor o no, y yo voy a dar mi opinión también, vamos a verlo Nelson. Gracias a Dios, gracias a Dios, se fue el huracán. Lo que viene después del huracán, ya lo estoy escuchando, y yo siento mucho por los niños, por los ancianos, realmente siento mucho, porque son los indefensos. Pero cuando oigo hablando de que hay que mandar ayuda para las Bahamas, y que nosotros los cubanos del exilio, tenemos que donar dinero para las Bahamas, y donar artículos para las Bahamas, nosotros. Parece, y siempre digo, nosotros somos un pueblo con memoria de café con leche, memoria de café con leche. A nosotros, y repito, no he conocido un pueblo más noble en toda la faz de la tierra, de verdad que no he conocido un pueblo más noble que el pueblo cubano. Los torturadores, los policías, la gente que nos hicieron daño, vienen aquí, y nosotros los recibimos con los brazos abiertos, inclusive cuando hacen programas de televisión, rompemos los ratings, escuchándolos. Escuchándolos como ellos cuentan cómo nos sacaban las uñas y cómo nos torturaban. Ahora vienen nuestra gente y con su buen corazón piden que le mandemos ayuda a las Bahamas. A las Bahamas, a quienes pisotearon a nuestra gente, a quienes humillaron a nuestra gente, a quienes persiguieron a nuestra gente, a quienes les hicieron horrores. A mujeres, niños, ancianos. Estaba prohibido darle agua a los cubanos que venían en Balsa. Llegar cerca de las Bahamas y prohibido sin agua y sin comida, y no les permitían ni siquiera pisar tierra. Eso pasó y pasa en Bahamas. Así que si no vino la justicia de Dios, que es la que se encarga muchas veces de este tipo de cosas, yo no tengo ni un deseo, hermano, a ningún pueblo, ni a ningún pueblo, porque realmente los pueblos no tienen culpa. Pero Bahamas, venirnos a pedir a nosotros, a los exiliados, venirnos a pedir que los cubanos cojamos y salgamos y le demos nuestras mejores cosas para ayudarlos. Los bahamenses que resuelvan su problema, para eso nos han hecho tanto daño a gente indefensa, que lo único que estaban haciendo era salir huyendo de una dictadura horrible. Sí, porque yo hablo más de mi gente, pero no permito que nadie me ataque a mi gente. Cuando alguien ataca a mi pueblo, yo automáticamente, por supuesto. Pero me robo el derecho de, como soy cubano, decir de vez en cuando cuatro cosas a mi gente. Y como decía mi vieja, que en paz descanse, me da la gana. Pero cuando veo a otra gente hacerle daño a mi pueblo, ahí si no, ahí simplemente cierro fila. Y los bahamenses se han cansado de pisotear a nuestra gente, perseguir a nuestra gente. Bueno, mi hermano, paisano, yo sé que el pueblo actual de Bahama no tiene ninguna culpa. Yo sé que el pueblo no tiene ninguna culpa. Que el gobierno de Bahama, que es el que coopera con la dictadura, que es el que ha maltratado y humillado a nuestra gente, le resuelve el problema a los bahamenses. Yo nunca he visto una manifestación del pueblo de Bahama frente a los campos de concentración, donde tenían almacenado a cientos de cubanos, humillándolos, maltratándolos, torturándolos y haciéndoles desastres. No lo vi, no vi al pueblo de Bahama en el frente. Entonces yo no tengo nada en contra del pueblo de Bahama, pero que se lo resuelva su gobierno. El mismo gobierno que persigue a los cubanos, el mismo gobierno que ataca a los cubanos, el mismo gobierno que ha hecho un desastre con víctimas del comunismo, que es lo único que son mi pobre gente cuando salen huyendo de Cuba, a pesar que yo estoy cansado de darle azote a mi gente por las cosas que hacen, pero a nadie le permito que hablen más de mi gente, cuando no eres de mi grupo. Jorge Madrazo, que hola, aquí viendo que ahora todo el mundo está recogiendo latas de albóndiga, de perro caliente y pan para mandar, y pan para mandar para Isla Bahama. Cuando los Bahamén se mataban de hambre a nuestra gente en las barracas esas, con tremendo calor, sin aire acondicionado, con malas condiciones, que los tratan como si fueran basura. Está bien fuerte lo que el señor está diciendo, y quiero decirle algo. En parte estoy de acuerdo con lo que él dice. Estamos de acuerdo con lo que él dice porque es verdad, se ha visto muchos videos en las redes sociales, que el gobierno de las Bahamas ha maltratado a los cubanos que han llegado a las Bahamas, le dan golpe, lo dejan sin comer, y todas esas cosas. Pero, señores, hay otra cosa que no estoy de acuerdo con él, y es que ahora mismo las personas en las Bahamas están sufriendo, se quedaron sin nada, es el pueblo, no es el gobierno, las personas se quedaron sin nada, han perdido familias, es bien triste. Es como, les voy a decir, es como, vamos a decir, cuando pasó lo del tornado en Cuba, aquí todo el mundo se puso para ayudar a las personas damnificadas del tornado, ¿no? Se pusieron a recoger ayuda, dinero, latas, todo lo que se pudo recaudar para esas personas. No se estuvo pensando en que el gobierno, estaba que los castros están en el gobierno, no se puso a pensar en eso, caballero, era resolverle el problema a las personas, a los damnificados. Ahora, él está dolido, quizá él tuvo una experiencia personalmente con las Bahamas, pero el pueblo no tiene la culpa, el pueblo de verdad que no tiene la culpa, y en una tragedia como esta tenemos que ayudarnos. Pero sí es verdad lo que él dice, que el gobierno de las Bahamas ha maltratado a muchos cubanos. No sé cuál será su opinión, ¿usted está de acuerdo con lo que el señor dice? Usted nos puede llamar a nuestros estudios, puede dar su opinión, o comente por el chat, porque es muy importante, señor, en estos momentos de tragedia, de catástrofe, apoyarnos. Somos seres humanos todos, todos estamos prestados en este mundo, así que, en un momento así, lo más correcto es ayudarnos y olvidarnos del odio, del rencor y esas cosas. Así que, no sé qué ustedes opinan. Qué bien te ve, buenas noches. Buenas noches, Jane, ¿cómo está? Vale, olivera. Ah, buenas noches, mi amor, ¿qué opinas al respecto? Jane, mira, los costeros quitan los valientes, a pesar de todo lo que haya pasado con los cubanos, lo que haya pasado con el gobierno, ahora, en este momento, la Bahama es la que está sufriendo. Esa es... Es así. Todos los baños del huracán. Es así. ¿A qué vas a contar el pasado? Ya pasó. Es así. Yo ya tengo los años que los cubanos llevamos con el gobierno de Cuba y seguimos las mismas, y no nos seguimos aguantando. Es así. Una raíz de amartir. Una doble murada. Exacto, es así. Y caballero, nadie sabe las vueltas que da la vida, y todos somos seres humanos, y estamos prestados en este mundo. Estoy de acuerdo con el señor, en partes, como te dije. Yo también, así, en partes, pero no en todo. Pero no en todo. Claro que sí. Gracias, mi amor, gracias por llamar, mi reina. Gracias, Yali, gracias. Así es, señores. Gracias por llamar. Usted también puede llamar y dar su opinión al 305-364-5868 para que nos dé su opinión, porque nos encantaría saber qué opina de lo que acaba de mencionar este señor. El número está en pantalla, es el 305-364-5868. Deme su llamada, o comente en el chat para saber qué opina, al respecto. Dice, Zoe, estoy de acuerdo contigo, Yane. Gracias, mi amor. Gracias. Saludos a Carito de People Preval, que está ahí conectadita. Saluditos a todos los que están allí conectaditas. Así que déjame ver quién está llamando. Qué bien te ve. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Yane, bendiciones, le habla Ailín Barreda. Ah, buenas noches, mi amor, cuéntame, Ailín. me está llamando. Yo no estoy de acuerdo con el señor, porque el pueblo es el que sufre, no tiene la culpa de lo sucedido. Y es una situación muy mala que están pasando esas personas. Ailín Barreda. Ajá. Gracias, mi amor. Gracias por llamar. Gracias, mi amor. Bendiciones. Gracias. Así es, señores. Cada cual tiene libertad de hablar como quiera y pensar como quiera. Él tendrá su, eh, aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Estoy llamando con respecto a las preguntas que están haciendo de... Sí, ¿cómo no? De si estamos o no estamos de acuerdo con él. Ajá. ¿Me puede opinar, señor? Pues sí, claro que sí. O sea, el señor en parte sí tiene razón, o en casi todo tiene razón. Yo tengo mucho conocimiento acerca de ese pueblo de Bahamas. El pueblo como tal con los cubanos es demasiado estricto. ¿El pueblo? O cómo será, pero sí son bastante malas personas con los cubanos en específico. Y si vamos a la historia, el pueblo de Bahamas es uno de los que más asesinados haitianos, puertorriqueños, dominicanos, o sea... ¡Guau! Es algo que viene desde hace más de 40, 50 años. ¡Guau! Y los cubanos que pasamos por ahí, sabemos que ninguno puede hablar bien de los ciudadanos de Bahamas, vaya. Del gobierno se sabe, están junto con los castros y todo. Él es la misma comunión, pero el pueblo que se preste para eso, el pueblo se ha prestado para eso. Ah, el pueblo también se ha prestado para eso. ¡Guau! Pues sí, es así. Es decir, él sabe por qué lo dice. Y muchas personas van a llamar y va a escuchar exactamente lo que le estoy diciendo. Los que pasaron por ahí, los que pasamos exactamente... ¿Y usted pasó por las Bahamas y tuvo alguna experiencia parecida? Pues, exacta, es lo que le digo. En las Bahamas, las personas... ¡Guau! El pueblo como tal de Bahamas es así con los cubanos, no sé por qué. ¡Qué triste, ¿verdad? Y odian estrictamente a los haitianos, no sé por qué tampoco, pero es así. ¿Cómo catalogas al pueblo de las Bahamas en pocas palabras? En pocas palabras, no se merece ningún tipo de ayuda, es en pocas palabras. ¡Guau! Por si fuera de mi parte, yo exactamente lo que pienso que es un castigo de la naturaleza debido a todas las cosas que han hecho. ¡Guau! Es triste escuchar esas cosas, porque todos somos humanos, pero las respetamos. Las respetamos, claro que sí, y cada cual tiene su forma de pensar debido a todo lo que le ha sucedido. Hay personas que han vivido, como usted mismo, ha vivido momentos malos con el pueblo de las Bahamas, entonces, pues nada, gracias por su opinión, gracias por su opinión. Ok. Muchísimas gracias, gracias. Mira, eso yo no lo sabía, que el pueblo también se encargaba de hacerle daño a los cubanos, como él dice, no solamente a los cubanos, señores, a los haitianos, a otras personas que han pasado por allí. ¡Guau! Si usted tuvo una experiencia parecida en las Bahamas, claro, por supuesto, llámenos, que nos encantaría escuchar su historia. ¡Aló! Buenas noches. Buenas noches, Yanny, ¿cómo está? Bien, mi amor. Cuéntame, ¿con quién hablamos? Hablamos con Yude López Mendes. Ah, Yude, cuéntame, ¿qué tienes que decirme? Desde aquí de Huaycon B. ¿Qué tienes que decirme, mi amor? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi punto de vista es que yo no estoy de acuerdo con él, porque el gobierno es una cosa y los pobladores son otra. El gobierno es el que menos tiene afectación en este momento. Lo más afectado y lo más que necesitan son los pobladores. Pero él está alegando que el pueblo lo maltrató cuando él pasó por las Bahamas, que es como algo. Eso lo dejamos en el pasado. Tampoco podemos vivir en correntes. Exacto. Yo pienso igual. Y hay partes que yo estoy de acuerdo con él, otras partes no. Hay partes y partes igual. Exacto. Pero no sabía, no sabía eso que el pueblo maltrataba a los cubanos. ¡Guau! No, yo tampoco. No, y no solamente Bahamas. Y mi esposo también hablaba que los haitianos también maltratan mucho a los cubanos. Sí, y... Sí. ¡Guau! Es feo que pasen esas cosas entre humanos. Pero quiero decir que hay personas... ¿Cómo no? Seguro que sí es feo. Hay personas que no olvidan y hay heridas que de verdad que no se borran porque ha sido muchos dolor. Y hay personas que no olvidan mucho. El pueblo lo necesita y debemos apoyarlo. Claro que sí. Gracias, mi amor. Gracias por llamarme. Bueno, sí, igual. Gracias. Buenas noches, mi reina. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que debemos ayudar a todo el mundo, Yane, porque si nos ponemos a ver nosotros mismos entre cubanos a veces somos malos y al final nos ayudamos igual. ¡Guau! ¡Guau! Es verdad. Tienes razón. Un aplauso. Saluditos a Ailín o Dalí. Saluditos a todos. A Soa Monasterio. Caritos, saluditos, saluditos a todos. Dice, ahora yo te pongo, mi amor, ahora mismo yo te voy a poner. Besitos a todos los que están allí conectaditos. Y nada, es la opinión del Señor y la respetamos. Cada cual tiene su forma de pensar. Yo no pienso así. Yo verdaderamente a mí me hacen algo. Y si veo a esa persona en una situación, no lo voy a dejar que se muera. Lo ayudo porque somos humanos. Como siempre decimos, estamos en este mundo prestado. Y no se puede vivir con tanto odio ni tanto rencor. Ya le digo, cada cual piensa a su manera y respetamos la forma de pensar de cada cual. Pero si fuiste dañado por esas personas, por supuesto que es una herida bien difícil de curar. Y nada, respetamos la opinión de cada cual. Gracias a todos los que dieron su opinión. Y nada, esto es un programa para quitarte el estrés. Y así se llama. Qué bien te ve el programa que te quita el estrés. Y para quitarte el estrés, tenemos que decirte que si vives en West Palm Beach, tienes que pasar, señores, por Rey Multiservices. Recuerden que Rey Multiservices tienen todo lo que usted necesita para su familia en Cuba, en un solo lugar. Rey Multiservices tiene las libras a Cuba a $6.99, señores. Y ahora mismo tiene rentas de autos y hoteles bien baratos. Así que nada, llama a Rey Multiservices. Para que viajes como un rey, tienes que visitar a Rey. ¿Cuántas veces has querido enviarle a tus seres queridos todo lo que ves, pero en ocasiones se te hace muy difícil? Rey Multiservices te da la solución. Enviamos todo lo que quieras para tu familia en Cuba, con opciones de envío marítimos, aéreos y express. Realizamos todo tipo de trámites migratorios, pasaportes y prórrogas en solo 7 días, pasajes, rentas de autos y hoteles y paquetes vacacionales al mundo. ¿Qué esperas? Llama ahora mismo a Rey para que viajes como un rey y te sientas como un rey.